Hola chicos, bienvenidos al atelier. Hoy quiero hablaros de cómo hacer que 2020 todavía merezca la pena y aprovechar que el comienzo de curso nos da una segunda oportunidad. Si recibes mis newsletters sabrás que entre los objetivos de este canal este año está no sólo acercaros el arte y los artistas, sino también aprender a aprender. Es decir, muchos de vosotros estáis estudiando y yo creo que es interesante que empecemos a hablar sobre cómo podemos aprender más. En mis clases de la universidad soy consciente de que nunca enseñamos a los alumnos a cómo tomar unos apuntes o a cómo estudiar o a cómo organizar el tiempo y sí que me gustaría que tuviese lugar en este canal. Quizá muchas de las ideas que vais a oír en este vídeo ya las habéis oído antes, pero el objetivo es que pasemos juntos de escucharlas a vivirlas, a hacerlas, a ser conscientes de ellas. Ni siquiera hace falta hacer todas. Si te quedas con dos o tres está perfectamente bien. Lo importante es que ya estás tomando acción y no tienes esa actitud pasiva de empezar las cosas con el comienzo de año que ya sabemos que no funciona. Así que para empezar te voy a proponer un ejercicio que creo que es muy importante y es que definas cómo es tu día ideal. Vamos a darle una oportunidad a este año y ya que se la damos, que sea la mejor oportunidad. Es decir, vamos a ir a por todas. Por eso te propongo que vayas a la caja de descripción a por el descargable gratuito que te dejo para que empecemos a reflexionar sobre este ejercicio. Nuestro día ideal es muy diferente para todos nosotros. De hecho, cada persona tiene su propio día ideal y ninguno es mejor que otro. Lo importante es que sepas cuál es el tuyo. Por eso aquí te dejo un hueco para que puedas pensar un poquito de tiempo. Fijaros que no es justo que yo venga aquí con rutinas de mañana o rutinas de noche porque es posible que una persona en realidad le gustaría ser muchísimo más activa, hacer más deporte, ser mucho más productiva, trabajar más y otra persona incluso esté deseando lo contrario, ser más pausada, tener una vida más llena de paz, más reflexiva, dejar de hacer tantas cosas, ir corriendo a todos los sitios. Por tanto, las rutinas no pueden ser generales. Cada uno tiene que hacerse la suya propia. Así que me parece interesante partir no de la idea que tenemos sobre nosotros mismos, sino de la idea que nos gustaría tener sobre nosotros mismos. Yo creo que es un ejercicio interesante para acercar lo que somos a lo que nos gustaría ser. Empezar a trabajar en acortar ese camino. Y acortar ese camino se hace siempre gracias a los hábitos. Los hábitos son esas acciones que repetimos día a día de manera consciente porque queremos que estén ahí, porque queremos que formen parte de nuestro día a día. Cuando esos hábitos ya nos hacen de manera consciente, como por ejemplo lavarte los dientes, se convierten en rutinas. Y es el momento en el que ya no trabajamos para hacer un hábito, sino que el hábito trabaja por nosotros. Nos quita ese esfuerzo. Son cosas que no nos dan ni siquiera pereza, simplemente las hacemos. Por tanto, trabajar sobre el hábito es muy productivo porque al final ese hábito acaba trabajando por ti. Fíjate que tienes un montón de hábitos en el día. La idea que te propongo es elegir cuáles son los que quieres llevar a cabo. Que no los hagas intuitivamente o porque se los has copiado a otras personas, sino que tú decidas cuáles quieres que sean. Cuando hagas este ejercicio, no te cortes. Tienes que definir cómo es tu día ideal con pelos y señales. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo te vistes? ¿Cuándo te quitas el pijama? ¿Cuándo te duchas? ¿Cómo va a ser tu alimentación? ¿Qué vas a leer? ¿Cuándo vas a leer? ¿Cómo va a ser tu actitud con los demás? Simplemente no pongas límites. Define la persona que te encantaría ser. Ponte como, digamos, en una tercera persona, como si te estuvieras viendo desde fuera en una serie o en una película y pudieras verte cómo te levantas, cuál es tu actitud, estás cansado o ya estás muy enérgico. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Enciendes música? ¿O a lo mejor te haces un café? ¿O las dos cosas? ¿Te pones a leer? ¿O prefieres levantarte, tomar un vaso de agua y directamente ponerte a hacer deporte, salir a correr a la calle? Aquí cada uno tenemos nuestra idea de lo que queremos ser. Yo te invito a que seas honesto contigo mismo y pienses qué es lo que te gustaría ser y lo escriba. Quiero que sepas que aquí no hay error, simplemente escribe. Describe con todo lujo de detalles cómo te gustaría que fuese tu día ideal en este nuevo curso que comienza. Si por lo que sea no puedes hacer este ejercicio ahora, no te preocupes, puedes seguir escuchando el vídeo y harás este ejercicio después, aunque yo te recomiendo que si lo haces antes, quizá los hábitos que vayas a escuchar después puedan ser más significativos con lo que ya has pensado para poder incluirlos o no. No quiero condicionarte a la hora de que formes esa rutina. Así que siempre puedes volver hacia atrás o simplemente darle el pause para hacer este ejercicio que te propongo y después seguir con el resto del vídeo. No os preocupéis, esta ha sido la parte más difícil. Yo espero que la hayáis disfrutado porque todos estos ejercicios de crecimiento personal son para que nos ayuden en el día a día, para poder enfrentar el día a día y nunca algo que nos dé pereza. Así que ahora me gustaría darte algunos hábitos para que puedas incluir en el día a día. Son los que yo hago cada día y jamás os recomendaría algo que no hago o que no ha sido beneficioso en mi día a día. Pero no quiere decir que lo que me haya funcionado a mí os funcione a los demás. El caso es que estemos pensando en qué es lo que queremos nosotros. Lo importante como os digo es ponerlos en acción. Así que para hacer este vídeo un poquito más sencillo y que vosotros también podáis pensar qué es lo que os gustaría incluir a vosotros, he dividido estos hábitos en tres. Los hábitos de mañana, los hábitos de día y los hábitos de noche. Un poco en orden cronológico para encontrarles un sentido, pero muchos se pueden intercambiar. Bien, vamos con el primero. Y esto es algo que me preocupa especialmente porque lo veo en muchos de mis alumnos. Y es regula tu sueño. Vete a dormir a la misma hora y levántate a la misma hora. No le hagas eso a tu cuerpo, no le hagas eso a tu cerebro de irte un día a las 12, otro día a las 2, otro día tienes examen y te vas a las 4, otro día estás muy cansado y te vas a las 11. Esto inevitablemente va a afectar a tus horas de sueño, a tu hora de despertarte y a la energía con la que te levantas. Si tú sigues este tipo de rutinas, luego no te extrañe que te levantes con muy poca energía, muy cansado y pensando ya en la siesta que vas a echarte. O sea, es lo lógico y lo normal. Así que te propongo que duermas 8 horas de sueño, pero que te acuestes antes y te levantes antes. Es decir, que es mejor de 10 a 6 que de 3 de la noche a 11 de la mañana. Es decir, no solo es suficiente dormir las 8 horas, sino que esas horas vayan lo más próximo a la luz del sol posible. Yo no te estoy diciendo ni que te levantes a las 5 ni que te levantes a las 6. Solo si tú quieres probarlo y te es beneficioso, te invito a ello. Pero lo importante que te estoy diciendo aquí es que te levantes un poquito antes de lo que sueles hacer. Fíjate que nos han enseñado a hacer lo siguiente desde el colegio. Uno mira a qué hora tiene que salir de casa. Bueno, tengo clase en la universidad a las 9. Entonces tengo que salir de casa a las 8 y cuarto porque cojo el autobús. Bien, de 8 a 8 y cuarto desayuno y entonces necesito para ducharme y arreglarme media hora, con lo cual a las 7 y media me tengo que levantar. Es decir, vamos hacia atrás hasta la hora de levantar. Y yo te propongo que lo hagas de manera inversa, que le des la vuelta a este procedimiento. Que no te pongas trabas, que esto es empezar con prisas, que esto es empezar con el agua al cuello, que esto es empezar que llego tarde porque además cuando uno le suena la alarma empieza a decir, bueno, a lo mejor puedo sacrificar el desayuno o sacrificar la ducha o sacrificar X y entonces tengo 5 minutos más parado. Nadie quiere empezar el día así. Es mucho mejor empezar el día con energía, sobre todo tranquilo, ya que vivimos en un mundo de prisas, por lo menos que este momento de levantarnos sea tranquilo porque es el momento que va a marcar el resto de tu día. Con lo cual te planteo la posibilidad de que te levantes antes. A las 5, a las 6, a las 7, no lo sé, a la hora que tú quieras. Una hora que tengas tiempo para ti, que te lo puedas dedicar a ti. Como te digo, esto no quiere decir que duermas menos, tú duermes las 8 horas. Lo que sí que tendrás que hacer es empezar a irte antes a la cama. Yo decidí que me quería levantar a las 6 de la mañana. Es una buena hora para mí porque en casa no hay nadie despierto, no recibo mails, no recibo llamadas y es un buen momento para trabajar. Pero si me quiero levantar a las 6, ya no me podía acostar a las 12 de la noche como yo solía hacer, con lo cual tuve que adelantar mi hora de meterme a la cama a las 10 de la noche, entre las 10 y las 11. Si no, es imposible que yo me levante a las 6. El primer día te va a ocurrir esto y es que no vas a poder dormirte a las 10 de la noche si no tienes la costumbre. No te preocupes, tú métete a la cama. Descansa, intenta dormir. No vas a dormirte. Si ese día te duermes a las 1 de la noche o a las 2, no pasa nada. Tú sigue levantándote a las 6. Ese día tendrás sueño, te meterás antes y así sucesivamente hasta que regularás de 10 a 6 o de 11 a 7 o la hora que te hayas puesto. Tengo que decirte que este hábito se coge súper rápido, súper, súper rápido. O sea, no cuesta tanto. Es muy duro el primer día, incluso el segundo, pero es un hábito que se incorpora rapidísimo si uno es consciente y si uno es persistente. Así que te invito a hacerlo porque de verdad se coge muy rápido. Y ahora viene la pregunta, Surin, ¿y entonces qué hago levantándome antes? ¿Para qué? Bueno, lo primero, para que no empieces con prisas, para que empieces relajado, para que empieces tranquilo. Aquí puedes echar un ojo a lo que has escrito antes en tu día ideal para rememorar un poco qué es lo que tú querías hacer por la mañana. Pero te invito a que hagas algo para ti. Piensa que con este nuevo hábito vas a empezar a ser más puntual, no vas a llegar a los sitios con prisa y no solo no vas a llegar con prisa, sino que vas a ir calmado y relajado. Además, levantarte va a ser un gusto porque no vas a estar cansado y encima sabes que vas a hacer algo que te gusta. Esto es lo que te propongo, que hagas algo que te guste, que retomes ese día ideal y digas qué es lo que a mí me gustaría hacer por la mañana y te levantes un poquito antes para poder hacerlo. ¿Cuándo no hemos podido levantarnos? Cuando nos levantamos para repasar un examen, cuando nos levantamos a hacer algo que no nos ha dado tiempo el día anterior, obviamente tu cuerpo no se quiere levantar porque son actividades que no quiere hacer. Sin embargo, si lo primero que hacemos en el día es algo que nos guste, algo para nosotros, te aseguro que no te va a costar levantarte y sobre todo si has dormido ocho horas. Algunas ideas en este aspecto, por favor, no hagas snooze, no lo hagas, por favor. Es la primera decisión que tomas en el día y no sé por qué tendemos a boicotearnos por rascar dos o tres o cinco minutos más a la alarma. No te autoboicotes. Es la decisión que has tomado el día anterior. Me voy a levantar hasta ahora, con lo cual uno apaga la alarma, se levanta y se va. Si te cuesta, porque a mí al principio me costaba muchísimo, lo que hacía era dejar el móvil fuera de la habitación. El baño lo tenía cerca, así que lo dejaba en el baño. Como no quería molestar al resto de la casa, me tenía que levantar rápido y apagar la alarma. Una vez que te has levantado, ya no te cuesta seguir, con lo cual este es un buen truco. Si lo dejas cerca y puedes alargar el brazo y apagarlo, eso va a ocurrir. Entonces lo mejor es que tú puedas incorporarte y una vez que ya hayas dado los primeros pasos va a ser más fácil levantar. Una vez hayas apagado la alarma, no cojas el móvil. Déjalo, no lo necesitas para nada. Por favor, no entres a Instagram, no leas tus mails, no leas tus whatsapps. Si no tienes nada urgente y no lo vas a tener, por favor, deja el móvil. Porque si no, esto significa que mientras estás en el baño y estás viendo el feed de Instagram, muchos pensamientos se están decidiendo por ti. Es decir, no eres tú el que decides lo que primero estás pensando por la mañana, sino que lo están decidiendo por ti. Así que un hábito que yo he incorporado hace muy poquito y que os digo que funciona muy bien, es apagar la alarma y dejar el móvil. Incluso si puedes, déjalo hasta que te vayas de casa. Otra de las cosas que hago es, después de dejar el móvil, hacerme un café americano y escribir en el diario. Es el diario que yo llamo diario de pensamientos. Yo llevo dos paralelamente, un diario cultural, que es donde escribo reflexiones sobre exposiciones, películas, libros que he leído. Es un diario un poco más intelectual, por así decirlo. Y luego tengo este diario de pensamientos que básicamente vomito lo que tengo en la cabeza. Es lo primero que hago todas las mañanas sin haber recibido ningún tipo de estímulo. Solo me echo el café y me siento en la mesa a escribir con el ordenador apagado y con el móvil fuera. Lo que hago es volcar todo lo que está en mi cabeza. Yo soy de las personas que le cuesta mucho meditar, que le cuesta mucho estar en silencio porque mi cabeza todo el rato piensa, piensa, piensa. Son pensamientos repetitivos además y nada productivos. Con lo cual comencé a utilizar esta herramienta para expulsar casi como un exorcismo todos los pensamientos que yo tenía en mi cabeza y que me dejaran en paz. Todo esto empezó a funcionar tan bien que ya lo he llevado a primera hora de la mañana, no solo cuando yo me encontraba mal, no solo cuando yo comenzaba a tener un poco sentimiento de ansiedad, sino que ya lo he incorporado a todas mis mañanas. Con lo cual lo que hago es primero volcar todo lo que tengo, todo lo que estoy pensando, todas las preocupaciones. La mayoría son puras tonterías, otras son más interesantes y simplemente escribo sin ningún recurso estilístico, sin pensar si estoy escribiendo bien o mal. No se trata de eso, de hecho nunca más lo leo. Antes lo hacía en folios y luego los tiraba, pero ahora lo hago en un cuaderno porque me interesa ver que estoy como haciendo crecer algo, como que esos pensamientos están ahí. Y escribir sin pensar de manera muy rápida, con mala letra, sin ningún tipo de gramática correcta, todo lo que viene a mi mente yo lo expulso al papel. Me vacía y es casi una especie de meditación. No sé, la gente que medita seguramente ahora me diga que no, pero de verdad para mí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y lo mejor de todo, y esto no es algo que ocurre pocas veces, es que aparecen ideas productivas. Es decir, cuando tú estás escribiendo todos esos problemas, todo eso que te preocupa, muchas veces lo que escribes después es la solución. O por ejemplo, pero no es para tanto, o pero esto en cuanto pase tal cosa se va a solucionar, o lo que sea. Entonces tú misma mientras escribes sin pensar, te das cuenta de que aparecen las soluciones. Entonces más o menos yo escribo entre dos y tres páginas y es un ejercicio increíble para empezar el día. Después de este ejercicio lo ideal es que te muevas un poco. Simplemente que te muevas. No te digo ni que salgas a correr, ni que te pongas a levantar pesas. Simplemente muévete un poco. Puede ser una tabla de diez minutos, puede ser un poco de yoga. Yo por ejemplo me encanta salir a andar, me pongo un podcast y voy a ver el amanecer. No vivo en el campo, no vivo en un sitio con playa, es una urbanización que siempre buscamos excusas para no hacerlo. Ver el amanecer en una urbanización es también maravilloso, te llena de energía. Y aquí cada uno que busque lo que más le guste. Yo soy una persona que lo he intentado, no me gusta salir a correr, no me engancha, me cansa, me encuentro mal. De momento no va a ser mi herramienta para moverme, así que yo os aguanto aproximadamente una hora, intento andar bastante rápido y sobre todo es mi momento de desconexión. Pero no hace falta que sea el tuyo, tienes que buscar una manera de moverte. Y para terminar esta parte de la mañana que hemos dedicado nosotros mismos antes de ponernos a rodar, vamos a escribir los objetivos del día. Aquí los expertos dicen que tienen que ser tres, un objetivo profesional, un objetivo personal y un objetivo social. Por ejemplo, personal, escribir un mail a tal persona para que me haga llegar algo que está pendiente. En lo personal, pues llamar a mi madre para preguntarle cómo está o ir a visitar a mi hermana. Y en lo social, por ejemplo, podría ser tomar un café con esta amiga que me hace muy feliz o ayudar a un amigo con un problema o llamarle a un amigo porque sé que tenía algo importante y preguntarle cómo ha ido. Es decir, tres objetivos, personal, profesional y social. Si hacemos esto, tienen que ser objetivos muy pequeños, tienen que ser objetivos que sean prioritarios. Es decir, que digas necesito hacerlo hoy. Y daros cuenta que si uno se pone serio con estos tres objetivos, estaríamos hablando de tres objetivos diarios y por tanto de más de mil objetivos al año. Imagínate que terminamos el año habiendo cumplido más de mil objetivos. Pues mira, quizá estas acciones tan pequeñas, solas, no cambien nada, pero todas juntas os aseguro que sí están trabajando para que todo vaya mejor. Es muy fácil. Tres objetivos. Yo lo que hago es escribirlo al final del diario de pensamiento. Escribo mis objetivos para el día de hoy son este y este y este. Me los pongo en post-it y me los pongo en el ordenador. De manera que así yo por la noche puedo comprobar si lo he hecho o no. Hasta aquí estarían los objetivos de la mañana. Es decir, fíjate todo lo que has hecho para ti, para tu crecimiento personal, lo que te gusta para empezar el día feliz, para empezar el día mucho más lleno de energía. Y ahora empezaría la rutina que tú tenías antes. Es decir, ahora ya te preparas, te vas a trabajar, coges el autobús, llegas a tu trabajo, etc. Esto lo podemos aplicar a pequeña escala mucho más. Es decir, si has quedado para una reunión, para organizar un trabajo, para una clase, te aconsejo que llegues siempre 10 minutos antes. Es una tontería, pero tienes 10 minutos para hacerte al sitio, para tomarte un café si quieres, para hablar con alguien que te has encontrado. Esto te hará ir por el mundo con mucha más paz. Te lo puedo asegurar, es una tontería, pero extrapolado a pequeñas acciones, 10 minutos antes y esto te cambia la vida. Porque cada vez que llegas tarde, tu cerebro se está esforzando en ver qué excusa va a contar y cómo la va a contar para que sea creíble. Eso es perder una cantidad de energía que no nos podemos permitir. Así que 10 minutos antes y uno llega tranquilo. Ahora llega el momento de hablar de los hábitos del día. Son hábitos que podemos incorporar a nuestro trabajo o a nuestra vida particular. Son muy generales, con lo cual vas a poder aplicarlos a tu día a día sin ningún problema si es que te interesa. El primero de ellos y es el más importante, y diría yo que es el más importante de todo este vídeo, es que trabajes en tu proyecto personal. Esto debería ocurrir todos los días, o por lo menos es algo que yo he aprendido con el tiempo. Normalmente lo más importante para nosotros, que es ese proyecto personal, lo dejamos para lo último. No tenemos tiempo, tenemos que hacer antes cosas de la casa, cosas de la familia, el trabajo, etc. Pero no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de prioridades. Lo que hay que hacer es buscar un hueco, por pequeño que sea, aunque sean dos minutos, para tu proyecto personal. Esto va a hacer que sea un pilar de cada día y por tanto forme parte de tu vida, por poco tiempo que sea. Ya que me dices, vale Suriño, pues es que yo no tengo proyecto personal. Vale, si os interesa este tema, podemos hacer otro vídeo sobre esto. Esto es algo que hablo muchísimo con los alumnos. Yo creo que tener un proyecto personal es súper importante, es lo que te va a dar un poco tener una misión día a día y es lo que te va a ayudar a vivir. Y además es libre y gratis para elegir lo que quieras, con lo cual es muy beneficioso estar trabajando en uno. Si no tienes, como te digo, pues no te preocupes, vamos a empezar a sacar tiempo para que exista uno. Puedes empezar a pensarlo, puedes empezar a desarrollarlo. Yo, por ejemplo, empecé siendo estudiante con un Wordpress gratuito sobre temas de arte que encontraba y que lo contaba. Y no era el mejor blog, no eran los mejores textos y ni siquiera tenía redes sociales que pudieran compartir esos textos. Y poco a poco he ido incorporando más canales, un Instagram, la newsletter, el canal de YouTube, Twitter, etc. Entonces se trata de que día a día sacamos un tiempo para ir a hacer creciendo ese proyecto personal. Como te digo, si te interesa que hablemos más de esto, déjamelo en los comentarios, ya sabéis que os leo para poder preparar otro tema sobre eso. La idea es que paralelamente a lo que estés trabajando, a lo que estés estudiando, sigas avanzando con tu proyecto personal. Puede que esté relacionado o no. Tristemente, yo hablo mucho con los alumnos y veo como muchos están estudiando carreras que no les gustan simplemente por presión social o por sus padres les han obligado directamente a estudiar esas carreras. Quizá tienes la suerte de que pueda estar relacionado, así que eso te facilita muchísimo el trabajo. Pero he visto a mis propios alumnos entrar en programas como La Voz, como Operación Triunfo, dar conciertos en festivales, dirigir videoclips de músicos famosos o ganar campeonatos deportivos muy importantes. Con lo cual, puedo decirte que estos alumnos nunca hubieran llegado a eso si paralelamente no hubieran estado trabajando su proyecto personal. No dejes todo en manos de la carrera. No termines la carrera simplemente teniendo un título. La carrera es fundamental, pero no es suficiente. Acompáñalo con trabajo tuyo. ¿Qué es lo que aportas a eso que estás estudiando? Es un buen momento ahora para pensarlo. Otro de los hábitos que podemos introducir es el controvertido sal de tu zona de confort. He de decirte que es una frase que no me gusta nada. Cada uno tenemos nuestra zona de confort y yo personalmente estoy muy a gusto en ella. Nunca quiero salir y de verdad no me culpo por ello. Cuanto más tiempo paso en ella, más me gusta. Pero lo que sí trabajo es para ampliarla, para hacerla más grande. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo bajo al supermercado debajo de mi casa, por ejemplo, hacer la compra es algo que estaría dentro de mi zona de confort. Conozco el supermercado, sé dónde están las cosas, no tengo que buscarlas, sé perfectamente dónde tengo que ir. Incluso conozco a la cajera, le puedo saludar, meto las cosas en mi bolsa y sé el camino de vuelta a casa. No hay nada que me perturbe, no hay nada que me llame la atención, simplemente es algo que está dentro de mi zona de confort. Pero es verdad que no podemos vivir siempre con la misma zona de confort. Yo te invito a ampliarla. Por ejemplo, la primera vez que yo di clase pues tenía 24 años y era una clase de 120 alumnos. O sea, comprenderéis que me quería morir. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Que dar clase era algo que yo quería hacer, pero no estaba dentro de mi zona de confort. Con lo cual lo que tuve que hacer es trabajar para incluir eso en la zona de confort o lo que es lo mismo, ampliar la zona de confort para que quepa el hecho de dar clase. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues aprender. Hoy en día aprender es muy sencillo porque hay gente en YouTube, hay gente escribiendo libros, hay gente dando cursos que ya ha aprendido eso antes que tú y te lo está enseñando. Así que yo empecé a aprender sobre docencia, sobre aprendizaje, sobre cómo se estructura una clase, sobre cuándo la gente pierde la atención, sobre cómo se aprenden mejor los conocimientos. Todo eso empezó a formar parte de mi día a día, es decir, a aprender cosas nuevas. Ahí entendí que aprender cosas nuevas amplía mi zona de confort. La docencia es algo que siempre me ha gustado, solo que al principio no formaba parte de mi zona de confort y tenía miedo cuando entraba en un aula, pero después está dentro de mi zona de confort. Me encanta, estoy muy cómoda y me encanta entrar al aula. Para nada siento lo mismo que al principio. Esto no quiere decir que uno no se ponga nervioso al hablar en público, es evidente. Siempre tienes ese nerviosismo y a mí me encanta porque eso hace que me sigue importando dar clase, pero está dentro de mi zona de confort. Es algo que yo ahora me siento que puedo manejar. ¿De qué se trata ahora? De buscar otras cosas que no están dentro de mi zona de confort y que quiero conseguir incluirlas ahí. ¿Cómo las incluimos? Lo que decimos, aprendiendo cosas nuevas. Así que te invito a que aprendas cosas nuevas todos los días. No de manera gratuita, sino de algo que tú quieras específicamente aprender. Aprender cosas significa añadir cosas a la zona de confort para ampliarla. Imagínate vivir cada día más cómodo con más cosas. Otro hábito que te propongo es hacer cosas que te gusten siempre, todos los días. Cuantas más, mejor. Ya sé que te gusta viajar porque a todos nos gusta viajar y ya sé que te gustaría viajar de lunes a domingo, pero te estoy diciendo que busques otras cosas que te gusten y que puedas hacer en tu día a día y que de hecho las hagas. ¿Qué te gusta? Dibujar, hacer fotos, tocar un instrumento, escuchar música, leer, ver películas, ver series... Algo que te guste de verdad, que te haga feliz. Incluyelo en tu día a día. Por favor, no lo dejemos para el sábado, para el domingo. Lo que se trata en definitiva con todo esto que os estoy contando es que da igual que sea lunes, que sábado, que domingo, porque tú vas a disfrutar igual. Porque siempre va a haber algo de tu proyecto personal, vas a estar lleno de energía, vas a dormir muy bien, vas a tener objetivos personales, profesionales y sociales y además vas a hacer cosas que te gustan. Veis como uno más uno más uno empieza a cambiarlo todo. Yo te invito a que hagas lo que te hace feliz cada día sin miramientos, sin sentirte mal, sin culpa, que le busques un rato. Y otra de las ideas que me gustaría deciros para terminar este 2020 es, ya que estamos hablando de hábitos, de que hemos entendido lo que es un hábito y que el hábito se convertirá en rutina cuando trabaje para nosotros. Y ya que nos estamos esforzando en crear nuevos hábitos que nos gusten, vamos a trabajar también para evitar o eliminar hábitos que de los que no éramos conscientes pero no nos gustan, es el momento de retirarlos. A lo mejor es el momento de que te plantees si quieres dejar de fumar o de llevar una vida sedentaria, de retirar los alimentos procesados de tu alimentación o hábitos a lo mejor mucho más sutiles, como por ejemplo ir a clase pero no estar presente, estar en otras cosas. Eso es un mal hábito, ¿no? No ser consciente de lo que se está haciendo en el momento presente. Bueno, en este punto te invito a que hagas una reflexión sobre hábitos que no te gustan y que quieres quitarlos. Y en esta última parte vamos a hablar sobre los hábitos de noche. Básicamente es el momento de decirle a tu cuerpo y a tu cabeza que os vais a dormir, que tiene que relajarse, porque lo que toca ahora es dormir. No hagas nada que te active, no hagas nada que a tu mente le dé un mensaje contradictorio. Ver una serie te va a activar, ver una película te va a activar. Estar con el móvil ni te cuenta. Hay que hacer actividades que le empiecen a decir a tu cabeza, empiece a relajarte porque llega el momento de terminar el día. Voy a contarte algunas de las cosas que yo hago para empezar a preparar este momento. Lo primero que hago es limpiar el cuarto. No esperes a que tu habitación esté hecha un caos dentro de 15 días para meterte un día entero a ordenarlo. Simplemente los últimos 10 minutos del día ordena tu habitación. Mete la ropa al armario, tira los papeles que ya no vayas a utilizar. Incluso puedes revisar la agenda para el día siguiente, pero guarda todo, cierra el ordenador, la silla en su sitio. Incluso te diría que enciende una vela y limpia un poquito. Cómo le va a gustar a tu cabeza meterse a dormir en un cuarto que está tan limpio y que hay tan buenas energías. Incluso te diría que ventiles un poco el cuarto porque cuando baja la temperatura dormimos mucho más rápido, con lo cual un rato de ventilación por la mañana está bien, pero por la noche también. Como te digo, si quieres prepara lo que tengas para el próximo día. Yo no lo suelo hacer, lo suelo hacer a la mañana siguiente, después del diario de pensamientos, escribo esos objetivos y me planifico un poco el día. Si eres de las personas que te vas a la cama pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente, en cuánto tienes que hacer, en cómo lo vas a hacer, mañana tengo que ir a hacer esto, tal, es mejor que vuelques todos esos pensamientos antes de irte a la cama. Con lo cual te organizas un poco el día siguiente, las tareas que tienes que hacer, las prioridades, incluso los tres objetivos y con eso es suficiente para haber volcado esos pensamientos en la agenda, una agenda que se cierra, se deja en la mesa y uno se va a dormir. Ya sabe que está ahí y su cabeza está seguro porque ya no tiene que pensar lo que tiene que hacer porque ya lo ha pensado antes. Es educar a la mente y educarle también en los pensamientos sin decirle cuándo vas a pensarlo. Los pensamientos van y vienen, no hay que tomarlos todos en serio. Uno elige los que toma en serio y sobre todo empieza a educar la mente para decirle cuándo quiere que estén ahí. Si tú todos los días te organizas el día antes de irte a la cama, te aseguro que a tu mente vas a educarla para que esos pensamientos vengan en ese momento y no en el momento de irte a dormir. Pero si por el contrario lo haces todos los días, te metes a la cama y empiezas a pensar mañana tengo que hacer esto. Estás educando a tu mente para que lo haga en ese momento con lo cual rompamos este hábito y hagámoslo antes. Además si haces esto es mucho más sencillo levantarte porque cuando uno se levanta y sabe lo que tiene que hacer porque ya está organizado y ya está incluso el día planeado, se pone la acción mucho más rápido. Y por último te invito a que hagas algo relajante. Relajante para cada uno es muy diferente. Puede ser escuchar música, puede ser escribir, puede ser dibujar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo por ejemplo hubo un tiempo que dedicaba estos últimos minutos del día a hacer música. Cogía mi instrumento y me ponía a tocar y esto hacía que yo me activara muchísimo, me activaba la zona creativa del cerebro muchísimo. Empezaban a aparecer ideas, empezaban a aparecer nuevas canciones. Con lo cual decidí parar esto y cambiarlo de momento porque yo pensaba que esto me iba a relajar y lo único que hacía era estresarme más en el sentido de un cerebro estresado, de creación de ideas que para nada es pertinente en el momento de antes de irse a dormir. Con lo cual tuve que llevarlo a otro momento. Así que la idea no era esta sino precisamente la contraria. Dormir, relajarse. Así que lo que yo hago es lavarme los dientes, ponerme el pijama, hacerme una infusión que muchas veces ni me la termino pero ya forma parte de este ritual que a mí me encanta y entra a una habitación que está iluminada con velas, que está oscuras, que sea ventilado, que está limpia, que está ordenada y lo que hago es poner la alarma y sacar el móvil de la habitación. O si lo tengo en la habitación tenerlo lejos. Lo ideal sería que antes de irnos a la cama no utilicemos las pantallas porque eso otra vez va a activar nuestro cerebro. Parece una tontería pero de verdad si hacemos todo esto uno se va a dormir tranquilo. Como os digo no hay que incluir todos los hábitos. Estos son los hábitos que yo tengo y son algunas ideas. A mí me han cambiado la vida pero aquí cada uno tiene que tener sus hábitos para que su día real se parezca lo más posible a su día ideal. Como te he dicho antes un solo hábito no te va a cambiar la vida pero la suma de todos estos pequeños hábitos que hagas sí lo va a hacer. No hay que esperar a que llegue tal o cual día ni esperar a que en enero empiezo a ir al gimnasio o el lunes empiezo la dieta o creo que va bastante en el ser humano esperar a que ocurra algo para empezar a hacer algo que no son más que excusas para posponer. Así que yo te invito a entrar en acción ya. O sea ya es ya ahora mismo. Si crees que hay algún hábito más que podíamos incluir en el día en la mañana o en la noche que a ti te funcione por favor dejarlo en los comentarios porque se trata de que entre todos podamos ayudarnos a seguir creciendo y si hay alguno de los hábitos que quieres implementar pero que se te hace complicado se te hace difícil cuéntanoslo y así podemos ayudarte también entre todos. Como decíais antes quería hacer este vídeo porque he escuchado muchísimo que este 2020 ya no vale para nada que por favor que llegue el 21 pero la mentalidad no es esa por favor la mentalidad es vivir el presente y el presente que tenemos es este y con este presente también se pueden hacer cosas maravillosas y uno no necesita esperar para empezar a poner orden en su vida y siempre aunque esto sea una construcción completamente cultural el comienzo de las cosas como el comienzo de año o el comienzo de semana tenemos aquí un comienzo de curso y es una buena oportunidad para empezar a hacer esas cosas que no queríamos o que estábamos posponiendo es una muy buena oportunidad espero que os haya servido este vídeo o al menos os haya inspirado os recuerdo que tenéis en la cajita de información el descargable para hacer los ejercicios os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!